¿Y ahí qué pasa? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cuánto salario podemos ir allá? ¿Y una hora? ¿Y... ¡Sua! ¡Está ahí! Advertencia El contenido que se presenciará a continuación no es apto para mayores de 14 años. La edad recomendada es de 12, sí como usted lo escuchó cabrón, ya que su reproducción emitirá un humor infantilmente conchambrosa y estúpidamente absurda. No me hago cargo si usted vomita o la pestaña del mozilla fucking fox o del cromo se congela, si no está de acuerdo, cierra esta pestaña o no pierda el tiempo viendo las sugerencias de la derecha que el cual me hacen temblar el miembro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola como están? Estamos aquí en otra edición de este sensual programa que se llama SwagStyle Videos Y bienvenidos de nuevo en esta increíble sección. Como ustedes podrán haber visto, el video anterior fue totalmente una mierda como ustedes habrán imaginado Ya que el cual, el celular con el cual fue grabado esos videos de mierda con los cuales estaban con mis amigos, fue este de aquí El cual de reproducción producía una mierda, así que, bueno, pues aquí está, les tengo otra edición de los mismos sujetos de mierda con los que estaba jugando el anterior episodio de esta semana Y les voy a dar para ustedes estos otros videos, ojalá que les hayan gustado los anteriores, perdonen si la calidad estaba totalmente una mierda, así que se la grabé con un celular medio mejor Ojalá que les vaya a gustar este video, son los mismos de mierda de siempre Si, 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 si O si, o si O si, o si, si, si Mira, mira, esa cara de bitch, ve Si Si Y como le queda viendo yo también quiero, dice Jejejeje O se cae yo, ya se... O se cae yo, ya se... No soy estúpido, ¿no? No sabes si es un papi o no No sabes si deslizas eso o no No sabes si es que me callo o no No sabes si la cosa esa sigue siendo bicho o no No sabes si eres No sabes si sé o no No sabes si tú eres un hijo de puta o no Si yo soy un hijo de puta o no también No sabes si estás grabando o no Si pues Y cuando te dieron Grabamos ¿Por qué no? Sabes que se den tres Si se ya Viste o no No Pero que paso O sea Yo quiero Elijar los dos loco Elijar los dos aniversari Que anunciaron que si o no Si ya Tanto fue el movimiento que el celular se colgó Que se va con una cabeza Debes saber Si el Daniel sigue siendo gay o no Yo sé Debes saber Si no es las incoherencias que hablan Debes saber si mi huevo sigue siendo online o no Ahí está todo Debes saber si sigo con eso o no Debes saber si el huevo del alien sigue siendo online o no Debes saber que chucha se colgó o no Debes saber si eres pato o no Debes saber si eres pato o no Y esto va directo al facebook así que Voy a clavar esto por el culo Si 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 Ponle ponle esto Si 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 se mueve la cabeza cojones cojones ya no puedo ser señores estamos en hallo rich aqui esta el pendejo del camilo aqui esta el pendejo del daddy la pendeja de la jesus que esta grabando tu homos de infeccion la pendeja de la jesus que esta grabando la mejor muerte de la historia en la cabeza holi maldito y con pistola fíjense a la camara que beba deje salir del mapa un nave loco dale pum tu destino es ese camilo y lo deceso de cerca no sirve de tanto la pistola quien dice miren fíjense como lo violan pero si te dice el amor que hecho mierda loco llego a afultar a mierda tu hermano si me hiciste no camilo asi de encima de cojudo encima de cojudo encima de cojudo encima de cojudo josella mira 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 josella cuerpo oh pobrecito josella ya vamos a irse el de abajo estupides a ver a ver que estupido que estupido que estupido bebe bebe como le voy a romper eso en su cuerpo de pin bebe como va volando se fue aleluya aleluya like oh ni grabar mata de rapido ese cojudo como es que eso paso tengo doble escudo no 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 le voy a romper no 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 noo I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly bellman esta en el oye be que hijo de quieres que jose esa se caiga a la gonorrea no oh shit si si no me jodan si te que esto joda que batalla bellman sabras si es radar o no oli bellman sabras si es oli o no Bueno, pues muchas gracias por ver este video sensual Y si quieren, si parece que la resolución de los videos y las voces Fueron mejorando porque grabé con otro celular mejor No, no tengo cámara, soy pobre y vivo lejos Es una tremendísima lástima Ya saben, gasto solo materiales para temblar el mismo Gracias, va a haber otra edición de esta misma mierda Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima